a los ojos verdes le miraba yo a los naturales a los naturales a los naturales a los naturales así es la paja barana o sea que vos sos como la chiclín que te gusta dar paja el que me hace bueno y el que parece bien delgadito el que me hace bueno y el que parece bien delgadito pero yo no ando poniendo los naturales es que no lo hacemos paja todos usamos filtros para las fotos disculpe yo no ya no usted no, yo estoy en la caja del canal porque son las comparaciones de como se llama armando usa filtros armando usa filtros el meme el meme el meme tu momento, tu momento de quitarte cama me dice cállese me dice mira me dice por que se toma fotos la chiclín dijo en instagram me dice y crees que es nada yo le pongo lo natural pues uy que chiquita es eso que chiquita es ahí está y a uno le hace burla que filtros con filtros no pero es que es un teléfono bajero sin filtro pero no lo muevan no lo muevan no lo muevan que diferencia es que los naturales es así así te ves vos mira a ver si a los naturales es que ya no se llaman filtros se llaman a los naturales más calmados ese problema es que a uno le hace burla por los filtros pero el problema es que no se ven las carotas pero quien fue la que empezó haciéndome burla quien fue la que empezó haciéndome burla y la chiquita te dejó así pues de arruñado arruñada y chupelada como anda a lo que voy a caer haciendo la burla que el dije que yo le hacía burla pues si pero no tenes la culpa pero no tenes aquí todos los barros no tenes aquí todos los barros te ayudó oye a los chiquitos son buenos samaritanos ya vi y acá lo leemos de cuello vaya hueva que me necesita de ayuda hija ahorita eso que usted me cachó en esa cámara desgraciada mira todavía te recuerdo jajaja ya ah y se caeron se caeron se caeron se caeron se caeron ahí quedó uno que ha caído vaya a Y ya me imagino en la noche así, y con el olorcito. Esperaste unas horas, hombre, esperaste unas horas. Ya mañana me viene y va a querer ir. Esa cosa obsesiona que uno tiene con animales. Ya mañana, ya. Solo porque a Don Jonathan le dicen camarón, solo por eso dicen que le gusta. Cómo me dijiste, bicha. Cómo me dijiste. Parra, andas a la vez y me dijo Don. Uno, dos, tres, tres, tres. Puta. Ay, nunca le dice Don. Don me dijo, Don Jonathan me dijo. Qué vergüenza, niña. Qué vergüenza, viejo. Otra parrada. Otra parrada, por estar respetando. Y también con la madre me ha dicho viejón. Mentira, yo pongo que me ha dicho. Viejón, viejón. Me dijo, viejón, viejón. Me dijo, viejón, viejón. Otra, otra. Otra, otra. Madre. No, es que vayas. No, es que vayas. No, es que vayas. Vera, no, es que vayas. Algo así. No, 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 leavejame explicarle. Hermano, oh. Estaba norma. Por que va. Falga infleparle que esta boca, hablando y inflando advocates plenerando. ... Iscontro. no lo quieren adentro o aquí a la orilla que va como está en este que moverla pregúntale que el plancito allá si quiero allá arriba si quiere aquí donde están las estamos hablando ya donde la hueva quiera y no es despacito y como viene la calle nueva para llegar y para regresar ahora vamos a hacer otra pregunta ya pregunté a la mujer ahora vamos a preguntar a los hombres a quien de los hombres le alegraría un bebé vamos a ver a mí ya no sinceramente a mí ya no vamos a ver chugar a usted le haría un bebé a qué edad quiere clavar el primero a los 25 a los 25 clavar clavar no hacerse responsable clavar clavarlo en cualquier momento en cualquier momento a ustedes cuando le gustaría clavarle una leyó salí de los 24 oiga para ellos salir yo salí yo salí venga para acá oiga frank le pregunte yo que pero mira le pregunte que a qué edad le gustaría clavarle un hijo y dice que a los 24 que a usted lo clave a tu amor es amor es amor a la chiquitín dice que nadie funciona ya le va a decir la chiquitín te lo advertí de primar que con chiquitín no te metieras jajajaja y dice armando que si está venido a 4k crea niños a trabajar cerrado hay una emergencia cortomelo y de verdad cortomelo cuántos años tiene usted cortomelo cerca de los 40 como que dice que unos dos meses le faltan para cumplir ya para cortomelo y que onda cuando el primero pues nunca ha clavado usted uno que yo sepa no así que no va y con inflable en su futuro y toda la cosa es que mi amorcito usted y yo no son ganas jajaja pero imagínate que va yo ando por su misma edad va y yo ya no quince años pues o sea que usted está como la garza que quisieran un bebé pero tienen con quién no es que sí hay pero no puede ver no puede ver yo sí puedo mi amor jajaja y fácil así ve oiga este otro marica podemos poner una capa de la placa para la vaca no y a dónde la clavarilla a ver si de los blancos y después pero con la quita no lo dejan bien sampaio no que no me de gordo melo este que le iba a decir que no puede porque este es plástico jajaja por claro hola jajaja hola jajaja hola hola jajaja hola chocolate o chicle chicle no no chocolate jajaja 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 esta buena quien es ese carro la la es la Sandra o Caimán ah ah la de Caimán es que siempre el lagarto lo trae acá ven a ver al hijo que tiene aquí oye oye te callas pues si bueno pues si pero el gordo ya está tardando mucho si yo sé no digo que yo sí ya se tardó yo si quisiera pues yo quisiera ya tener unos hijos ¿y por qué no ha dicho eso? que no puede mucho ahora corto hay que algo o tiene que adoptarnos no sé no pero eso imagínese ah eso le voy a decir que porque no hace como la Jocelyn que adoptó a Franklin no porque no no niña que ella me tiene a mí el gordo me lo tiene aquí ¿me lo puedo hacer a la mía? voy a adoptar a una niña pero no voy a adoptar a una niña pero vayan a una niña ¿no? mi hija ¿es que señorita papá es Lipe? ah cierto ¿No? se parecen pero así aguanta rienda